¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente al Rincón de Shinji. El día de hoy vamos a jugar otra partida de Bindinodizac. Estoy probando un nuevo micrófono, espero que mejore mucho el audio. Vamos a jugar una partida en difícil, porque Pesci, uno de ustedes, dijo que ya es hora de jugar. No pasó normal, así que creo que difícil va a ser aún más complicado. Entro, no entro, no entro, vamos a entrar. ¡Uh! Dos corazones negros. Los corazones negros, a diferencia de los corazones grises, o los que yo les llamo grises, tienen la particularidad de que cuando revientan, cuando revientan, hacen daño a la sala en general. Entonces eso, de cierta manera, es bueno. Es decir, cuando me lo quitan, cuando me hacen... Por ejemplo, si ahorita uno de estos me hiciera daño, le hiciera daño a todos. La cantidad de daño, no recuerdo. Solo sé que... Cometen todos los que son así bonitos, los mata sin problema. Bomba por bomba. Vamos a la cama de secret, digo, de tesoro. No sé qué haga. Ok, vamos. Avancemos rápido. Esperemos que no sea una partida larga. ¡Bum! ¡Bum! Ya vieron, ya vieron. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No, corre! Perdón, me estaba rascando la cabeza. Oh, muchas moneditas Venga, venga Déjame más moneditas Ah, se enamoró de mí Ok, muchas moneditas Eso es bueno Cuando le sale ese corazoncito La moneda roja que aviento Hace que La moneda roja hace que El enemigo le salga en corazoncitos Y no me ataque Vamos a matar primero a estos No sé si ataca a sus compañeros Pero bueno Matemos al jefe Moneditas Eh, no, no Esto no afecta al jefe Oh, quiero pensar que no afecta al jefe Muchas moneditas Bien Casi me pega Creo que me debí de haber movido Pero, todo bien Muérete No, muérete Sí, me pegó Ah, ya al final Uh, uh, honguito Muy bien Pues yo creo que estuvo Muy bien Como para empezar No me digas que salieron Cuatro No, 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 no Son tres Bien Bien Esta piedra que ven aquí Que tiene Una crucecita Y es de un color Un poco diferente Hay posibilidades De que salga Corazones Grises Ok Un montón de cosas No, alejense de mí Moscas Gusanos Todo Ok No, ya perdí la oportunidad De que salga el pacto Ok Ok, ok, ok Bueno No fue tan, 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 tan Feor El asunto Veamos si hay alguna piedra que me pueda dar bueno. No conozco todas las piedras, solo sé que esa piedra en particular hace esto. Ok, aquí me dan la llave. Esto es bueno. Perfecto. Tengo dos bombas. Vamos a ver si la cámara secreta está aquí. Ah, pero no trae nada bueno. Una llave por una moneda. Dos, tres, cuatro, cinco. Me salió en cinco monedas esa llave. Vamos a terminar de investigar qué hay aquí en estas habitaciones. Uf, explota. No, no vi la araña. Qué malo. Bueno, no importa. Araña. Ah, una vez más. Maravilla. Ok, tengo una sola bomba. La voy a utilizar aquí. Bueno. Bastantes moneditas. Vamos a ver esta XL. Creo que explotan los enemigos que están afectados por mi moneda roja. Vamos a ver. Ah, pensé que sí me iba a ir para el otro lado A ver, ¿qué hace? Creo que no hace nada No Perfecto, vamos a ver si hay alguna piedra Por ahí, que me dé algo No, vamos a la tienda Ya que tengo bastantes monedillas Vamos a agarrar esta aquí Vamos a agarrar esta acá Y vamos a agarrar esta otra Ok, por último Ah, mira, es que está la habitación Venga Maldita araña Bien, bien, bien Esto no fue nada bueno No sé qué haga Me disminuyó Vamos contra el jefe Sigo haciendo 5.18 Disparo más rápido No sé No sé si estuvo bien, estuvo mal Windows Una habitación relativamente pequeña No tan pequeña Como otras que me han tocado Deja de pegarme, araña Deja de vomitar arañas Un clip Oh, me aumentó todo Bien Vamos al siguiente piso Tercer piso apenas Diez minutos Ahora no quiero que se alargue tanto la partida Una batería Bien Esta piedra no la veo con la marca Así que no la voy a reventar Tengo ocho Ah, no, lo voy a hacer Aquí tal vez hay un minibus Boom No, no era un minibus Pero Era algo raro Ok Ahí hay un Odio Odio las arañas No tengo ningún ítem activado Y me están saliendo muchísimas baterías Eso no está nada chido ¿Qué es esto? ¿Lo agarro? Bone coin No sé qué signifique Hay un celular Vamos a ver el celular No sé qué haga Oh, así me mata Oh, así me mata Investigamos Y necesito corazones Posiblemente aquí no Posiblemente aquí Está la No, me dio corazones. ¿Por qué no me da corazones? No, 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 no. Aumenta mi daño, pero no me gusta porque hace eso. ¿Cuánto aumenta? A ver. Puede que no esté tan mal. Ya que aumenta mi teta. Ah, mi monito se ha estado tragando mis monedas. ¿Qué haga? No lo sé. Pero ya está muy gordo. ¿Qué pedo? ¿Nomás te daño? No entiendo qué hace. ¡Hace mucho ruido! No sé qué significa eso. Pero voy a agarrar esto. ¿Qué fue esto? Me cambió todo lo que tenía. No entiendo. Me bajó todo el daño. La velocidad. Todo. No entiendo. 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 ¿Dónde estaba el otro 30? y no estuvo tan mal pero pudo haber estado mejor lo que no me gusta es que me disminuyó mucho 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 el daño que tenía ya ok ok no pasa nada big horn ok no sé que le hizo daño pero pero ya está por morir bueno de hecho ya se murió muy bien tengo muy poco daño vamos al cuarto piso de hecho lo que están haciendo todos son mis amigos me tuvo que pegar porque me tuvo que pegar muévete muévete ok es 71 se me olvidaba mencionárselas bien bombas puede que está aquí la habitación también puede que esté aquí vamos a abrir la tienda se me olvida que tengo una bomba gratis que nunca ocupó ok vamos a ocuparla aquí abajo para ver si hay una habitación secreta no no puedo ocuparla ahí porque obviamente no hay una habitación secreta ahí vamos a ocuparla acá ok la habitación secreta está aquí no me interesa nada que hay ahí no me interesa nada que hay ahí otra bomba me quito me mata ok no pasa nada bien vamos a entrar al arcade ok aquí tenemos suficientes vamos a ver que nos da algo de daño por favor quiero daño quiero daño dame daño daño por favor daño se cree no se que no se que no se que hay esto dos una más dame algo venga quita o muérdela quita muérdela quita muérdela Soy enorme Mi daño sigue siendo el mismo Y luego aquí hay una habitación con tres Con dos llaves Que me voy a gastar No puedo entrar LOL No se había acabado Otra vez Otra vez Uff, pasé, que mal, que mal Ah, ese tiene Quería matar al jefe para que me diera algo Y me iba a salir la habitación del pacto Según yo ¿Dónde estará? ¿Aquí? Sí, aquí estuvo ¿Qué carajos hago? Papel de baño Me queda Un maldito corazón Medio corazón, perdón Estoy enorme Ok, vamos a ver qué hay aquí ¿En serio? Bueno Ok No hay nada No Ya no me queda nada Hot shit Tengo un escudo Holy Holy shit No Ok Ah, maldita araña No hay nada Una bomba Vamos a ver qué hay aquí No hay nada No se caga Aquí hay un pedacito de corazón Aquí hay otro corazón Corazón de melao Ok Vamos arriba Vamos a ocupar aca Nunca ocupo esta bomba Oh por dios Uy, vamos a ocuparlo No, no, muestro Arriba Ni para que pueda Schistarlo No tenemos Ok, si podemos Tendré es común, aunque no sé si voy a hacer algo, porque hago muy poco daño, tengo un montón de bombas, tengo un montón de monedas, más bombas para la colección, mapas con bombas uno por uno, no sé qué significa eso, vamos a ver qué hace esto, no sé exactamente qué hago esto de injusto, digo, injusto, mento más bombas, por si hacían falta parálisis infested 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 a ver, quiero saber que no se abre, que ahí está el secreto este corazón negro no lo voy a poder agarrar infested a ver por qué no se abre aquí las puertas si se supone que aquí debe de estar no entiendo no entiendo aquí hay una moneda más bueno, pues vámonos con el jefe es un diablico nunca me había enfrentado con él parece que es muy sencillo comidas hp op, bien no sé qué haga ese esa carta se me lo iba a activar siguiente piso 30 minutos ok está bien dame daño, por favor quiero más daño necesito más daño, si no no voy a llegar a ningún lado yo creo que quiero un corazón aunque sea un corazón negro o algo así tower creo que sí si no una brújula una brújula no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este no se caga, pero lo agarra igual. Perfecto. Perfecto. Para arriba. Ahorita debería estar haciendo 15 de daño o unas cosas así. Ok, miniboss. No, pero... Más o menos. Una habitación. Una grande. Ok, perfecto. Más monedas. Ya no nos pongo tres. Estas habitaciones son enormes. Supone que aquí hay una habitación secreta. No, no, no. ¿Qué es esto? No sé qué sea. Llénate de corazones. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. Dos llaves. Bien. Vamos a la tienda. Ya tenemos 15 moneditas. Ah, sí me dio. Ok, dame tu cara. Rebaja, 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 rebaja. A ver. Ah, ah, ah. Bien. Vamos por la otra habitación secreta. Bien. 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 Y veinticuatro horas. ¡Lol! Soy enorme. Creo que eso no es bueno, porque más fácil me pega, ¿no? Lo que no veo es que hago muy poco daño. 5-19 es muy poquito. Me falta matar a uno. Acá. ¿Ya? No, todavía me falta matar. Hay un par de llaves, que me van a servir. Guap. Vamos al pasto. Ya lo vi. Se me olvidó que ya lo había agarrado. ¡Vámonos! Siguiente habitación. Digo, siguiente piso. Según yo, en este piso... Está lo de... Está lo de... Especialismo. Tower. Emperador. Son... Oh. Me equivoqué de... Lovers. Tower. El emperador no sé qué haga. Creo que me lleva a la habitación de esta. No. Emperador. Especialo. No. Nada. Ok, bomba, plazama, ok, vamos a la tienda, a ver que hay en la tienda, no tengo bastantes, Ah, pero tengo el 50% de la tienda y tengo el extracador. Voy a agarrar esta cosa, what's inside? ¿Esto qué es? Ok. Un poquito... Por ejemplo aquí, estaré hecho del pelapapa. Ah, eso no me gusta, eso no me interesa. Ok, agarrar monedas. Listo, vámonos. Esto, doble ítem. No me interesa, otra de esas que no me interesa. Dos de los clubes. A ver si tienes que usar la otra víctima secreta. Ok. ¿Qué es esto? No sé, creo que me hizo más grande aún. El hermito. El hermito. Muere. ¿Qué le llaman? No, no me interesa nada de eso. Bueno, vamos ya con la rehabilitación del... Ok. Ah, está mejor. Seguido. Ah, al fin. Bien. Esta batería me va a servir. Para sacar otro corazoncito Espero que me dé algo Más de daño 40 minutos La partida ya está bastante Larga Este Bueno espero que no se burlan Así que les voy a contar un chiste No es cierto Si era bueno, sería bueno No sé, tengo miedo No me gustan las cosas que se recargan Pero se ve Se ve cool Oh por dios Parálisis Digo porque hacía falta Perder más el tiempo, ¿no? Ok, ya sacro todo Vamos directo al jefe Ah, 10 minutos Es el punto de noca tabar Ok Órale Salen ítems Salen monedas Puedo volar Puedo volar Puedo volar Ya no Ok Me gusta, me gusta, me gusta Es lento Pero hace Hace bastante daño Ahí Bien Perfecto ¿Dónde está la cámara Del jefe? Ok Vamos directo a la cámara Del jefe Ok Vamos a intentar hacer esto Más rápido Tengo un corazón Más No No Ah No Ah ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! Perfecto, eso no sé qué es Dos de diamantes Por miedo, no lo voy a agarrar Así como voy, ya está bien Ok Ok, perfecto Ok, vamos a agarrar eso Y eso Ok, me aumentó el daño Ok, necesito baterías Vamos a ver si encontramos una tienda Para sacar baterías En principio Voy a ver si aquí Aunque latino O más bien no sé Necesito Necesito más baterías Para sacar más corazones Ok Toca nada Soy Enorme Ok, vamos a ver Qué tenemos Vamos, directo al jefe No es para acá Entonces Puede ser para acá Muera Y Bien Oh, bomba Tengo bastante proteccion Impress 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 Ok, me va a meter el daño Stop, vamonos Ahora si, el ultimo Vamos directo con Aquí hay un minichefe Ok Perfecto Para no alargar mas la partida que llevan 46 minutos Voy a intentar irme directo al bot Ya que lo que tengo yo creo que es suficiente Para poder ya derrotarlo Tengo suficiente vida Y Bueno, no tengo daño Pero mis La bola de Cosas que tengo Hace suficiente daño A su corazón Ahí esta Muy bien Hemos Acabado Muy bien Lo logramos en hard Un final mas No 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 Bueno, espero que les haya gustado Espero que hayan Vistos al final Les agradezco mucho Si les gustó Por favor de dejar un like Por favor de dejarme sus comentarios Recuerden que soy nuevo en este juego Que me cuesta un poco de trabajo Todavía hacer Bastantes cosas Que hay veces que me quedo callado Porque me intento concentrar Me he dado cuenta que Este juego se basa mucho en la suerte En los ítems que salgan Aparte de Poder esquivar Y atinarle bien a los Asis Este A los monitos A todo aquello Bueno pues Espero que lo hayan visto completo Y nos estamos viendo Pronto